En base Vaqueros al campo, ahí es para la quebrada A mí me conocen desde la entorada Una noche sin burla y baje con mi amada Me atrasé mi burro muy encarnada Me dieron su aguita y se quedé encantada De la sierra, ya de madrugada Vaqueros al campo, ahí es para la quebrada De la sierra, ya de madrugada Vaqueros al campo, ahí es para la quebrada La dama de negro, la fiebra de esta Hoy de la cuesta, se viste de gala Usted tiene la voz cantante Ahora que esa puerta quede de par en par El buen signo Ferretis Os aviso, cuestión de segundos Uyen ahí, en el terreno de peligro En el cerrojazo de fuego Estamos a punto de presentarle la número uno de esta tarde Échale ganas, la puerta se abre Así estamos comenzando Mira, vamos a hacer este palo lindo Empieza a sacar de Polonia Agármese con ganas de jalar Si no se fue Y se fue Y se fue La noche ¡Molcansa! ¡Regale el aplauso! Ya saben que en el calicleto lo puede pasar Por rastros y arrastradas Ahí está, amigo de a caballo Empieza la fiesta Así como debe de ser Con emoción Pero que me da peligro Vamos a ir al escenario Los compras de conjunto tremendo Adelante caballeros Estamos comenzando, señores Se llama Semamó el Becerro Y nos vemos en viernes cuando lo acompañaba su perro. Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro le informaron en su casa. Así había y había un encierro. No más pensaba y pensaba no se explicaba el asunto. Duró tragos y apentaban, regresaba al mismo punto como es que había tanto encierro. Si no había ningún dibujo. Apurando a su caballón con las escuelas de hierro. Y va llegando al corral que estaba bajando el cerro. Lo pudo llegar hasta la baza. Después de su monta, bendito Dios, todo salvo aquí. Recórtese, para que no se quede ganar la obra. Por 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 que no se quede ganar la obra. Y seguimos adelante en entregarlo. ¡Cállese bonito! Cállese bonito... NYXL A las milientes de San Rafael de Lagomillo huel O Verón Escosemand Manuel básicamente Salud живот Nigeria salud 10 fracbas abrió la puerta y atrás se puso verde su compadre estaba arriba su mujer estaba abajo con el cuchillo en la mano sentía que le enviamos la sangre y ya lo sabe el próximo 31 de mayo se llega a la fecha la copa tiene una campeona es espantosa el rey fue lo que hicimos a lograr con el espectáculo competencia que no se quiere perder lo mejor la copa y nata el cariño todos se han pasado a los próximos 31 de mayo a la copa tiene una campeona la copa tiene una campeona es espantosa la raza que está por detrás de este campeón se lo van a perder va diciendo a su mujer más cariño se fue para el cerro pero cuando será compadre aquel que le puso su ponque de los amigos el mejor siempre es el perro vamos a estar pendiente viene el turno también por el buen Gilberto López estará trabajando lo reporta Rancho El Pitaño la torada de Don Juan Rodríguez así que hay saludos a la gente que sigue acercando a la gente que sigue llegando ya lo sabe para sus comodidades el graderío ahí le estamos hablando a la afección en junio en junio esta fiesta tradicional de la Trinidad San Silva Costa estamos sobre la marcha viene el turno también para este jinete el buen Gilberto López Badamón Rodríguez vamos a ver con todo el coraje también le vamos a ir encargando al buen Félix López ya lo sabe el gerente terminando su monta en el segundo el comienzo para que se haga arriba por su paga volada para que no hagan el término a eso de las noches 12 de la noche andar buscando la comisión como ya en muchas ocasiones nos ha pasado mesa del jaripeo estilo San Luis o sea nos indica cuando ya se siente seguro la afección lo espera la afección lo quiere ver sacar su compromiso que tiene cuesta el teo y con este que se llama para la funda el pitayo en el escenario tenemos la siguiente agrupación ellos son por ahí también la presencia musical del conjunto tremendo ya preparándose para seguir viendo todo su material discográfico para todos ustedes vámonos ya dale pieza siguiente usted tiene la voz se decisiona fuerte aquí sale este pinto llamando balbo a junta de Renzo El Pintal aquí anda con movimientos tranquilos frangos se empieza a querer a rodarse en la flor aquí se activa de nueva cuenta ahí es un ameteo tranquilo en el escenario para la funda de Renzo El Pintal es el Gilberto López que se llegó un problema lo van a quedar en el escenario en el tercer aire decide va a bien exemplar rondo potencia de este paro pero esto ya está encumido con este minete el rinto López bien hecho los evidentes promesas que se emplea un acogado hoy sí se toma el el predicador por lo tanto y ha recusado a los dos ya lo que sí se hizo y cuidado tenga cuidado porque se fue a encantar los otros aguantate señor de caballo hay que estar muy honestidad con un ojo al gato que entra al gato señores de ser daño para que no pasen detalles como el que acaban de pasar y siempre estar en la jugada con el vidente con la vista bien firme en la cabeza del ejemplar bailando 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 ¡Gracias! 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 Ahora estamos encargando por un... ¡Avanzamos, avanzamos, chavalones! ¡Gracias por ver el video! 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 Llegó el ritmo de esta cata Toda la gente lo va a bailar Todos los chingos le deja Vamos a bailar Vamos a bailar Mueve tu cuerpo para allá y para acá Que se hagan mi pecho a ella Que se hagan me gusta la cata Que se hagan me gusta la cata Y se hagan me gusta cualquier toro Que no pone pretexto Pedrigo y Barra Maldiciendo a su mujer Macario se fue al cerro Maldiciendo a su mujer ¡Que werdenlos! Y mañana del juzgado El fin está aquí en las puertas El buen Pedrillo Var El indestructible de progreso Aquí anda despachando Se eleve grande el rancho Las dos suces Vamos a ver Pedrillo Búsquenle poquito Muevanle poquito Porque el equipo Sigue trabajando Ya está alasado No se vaya a cargar Dejo plazo Listo para bajar Pedrillo Un loco que se hizo Se hizo Y se hizo para la derecha Plus a la pierna El indestructible Regale del aplauso Se aparrita la estatura Pero con gran buen ahorro Esos días Que las cosas Les salieron del todo bien Que se levantó Con el pie derecho Pedrillo y Bán El número 29 Queda afuera Queda afuera Entonces A ver Mr. Chizo La mano más santa Del jaripeo Yo creo que es la mano Más pecadora A ver Mr. Chizo El número Número dos El número El cantarito Número cuarenta y dos A ver usted viejote Usted va a sacar la ganadora El niño Por acá es del lado Perfecto Vámonos rapidísimo Viene por acá Turma también El siguiente chavalito El siguiente número Estamos rifando Una botella de Rat Lab En tequila Whisky Es whisky verdad A ver Sigle por ahí La calavera La calavera Quien tiene por ir la calavera Se acaba de ganar una botella De whisky Rat Lab Aquí está un ejemplar También poderoso De esas motos Que de veras me cuesta Narrarlas Pero aquí vamos a A tratar de sacar El compromiso Por lo pronto Ahí está La entrega Acá ahorita se la hacemos Llegar allá enfrente Allá está de aquel lado Por lo pronto Adelante en el escenario Trae más la música Vamos a ver en cuanto Se siente seguro Aquí está abriéndose la puerta Saliendo poderoso Este contra Dejándose No le aponte al cuerpo Aquí está Atarfear El jinete Complicaciones Todo está bien El aplauso También para Este valiente David Cansable Destino italiano De rancho Las 3X Aunque El pironero Y completado Ahí quedó El siguiente compromiso De un profesor Mayores Vamos a abandonar Por ahí también Los guardianes Se llama para Mayda Méndez Bienvenidos En mi piel Que es lo que me estás llorando Y hoy no te devolverán Ahorita te vas largando ¿Qué es lo que me estás llorando? ¿Qué es lo que me estás llorando? Que es lo que me estás llorando Y hoy no te vas a bajar No digas si es lo que me estás llorando ¿Qué es lo que me estás llorando? Regalen el aflato Esto es lo que me estás llorando ¿Para qué me estás llorando? Allí ¡Chau! 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 Así como debe ser Vamos rapidísimo Tenemos este que es un toraso El llamado canadiense El Renzo Lupita Música 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 ¡Suscríbete! 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 desde hace rato dijo al principio súbele compadre, súbele porque no se oye, pero ya estamos ya estamos listos, gracias a nuestros amigos de Zodio Performance por todas las por todas las facilidades, a nuestros compañeros del grupo Tremando, un gusto trabajar con ellos compadre vámonos, los vamos a Panguito para que la gente lo baile, sale dice no te aborraste chiquitita 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, 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 no te olv La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 era tu mamá y nos hallara platicando, le decías que te veía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando, soy de las peñas más altas donde la temprano el sol. Soy friandito y no lo llevo chaparrita de mi vida y hasta cambio de cono. Se les fue a los caballeros que estamos entregando los temas. Se les fue a los caballeros que se le guardaban, de la utamina de la malvada, que el destruido habla de la nada, que el de garlano se la pasa a ti mamá, que el de garlano se la pasa a ti mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si les siga bien el momento, vamos a seguir dirigiendo el ritmo a los 5 de la noche, a las chicas que se vinieron solteras, a Telenito Agarre, su bailador. Nomás que avise el compadre, no bajamos a bailar con ella, se llama Las Nalgas y esta dedíquese a su compadre, se le dice él. Y no me suma, y no me suma, y no me suma, se le dice él. Jórate compadre, quiero confesarle, mientras una tundra no voy a desaparte, hace mucho tiempo que quiero decirle, que usted tiene algo, que quiero que no le parezca, Si le doy mi tronco, una lente baja, y algo con la copa me parece bien, que más le ofrecemos, esto es con el precio, pues no lo sabemos. Jórate compadre, quiero confesarle, pero mientras tanto le de esta pareja, le daré una pista de lo que me gusta, Me voy acercando a ver si no se gusta, me parece bien, también el caballo le doy el juguete, y luego el baño me parece bien, que más le ofrecemos, esto es con el precio, y el tronco le hacemos. Jórate compadre, se le doy el juguete, yo voy más tan prisa, y se me está quedando, El calor me alado, como de estos peganes, va a pensar la raza, que a ustedes espalazan, les parece bien, Con los que traigo, le doy mi casa, pero si me abrazan, les parece bien, Si otra vez está, porque yo llevo rato, yo miro más guapo. Hacemos el compadre, con los que la nieve. ¡Vamos para acá! y y y y y y y pero si esto me parece bien si va grabando porque si hay borracho me las va nadando y si me pasa nada 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 aska así le fue sufrido chicas solteras en esta noche por los votos que andan pisteando la raza que ya anda feda mi hermano y el grito de las mujeres y el sonido de los caballeros el grito de los borrachos pues esa chica madre casi no valía que había pues como no con este chica calorón vamos a darle con otro otro rival dice dice eso 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 se va por la arena con patatas se va por la arena en el universo se va por la arena lo he es que se va por la arena ¡Rimo! 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 Salsa, salsa, mueve tu cuerpo y todo Y tu che che bonito Va, toma Mueve tu cuerpo para arriba Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Virando, girando Y rando con el suertito Que va milagro Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo ¡Rimo y Salud! 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 ¡Ya se frega! ¡Ya se frega! ¡Ya también dejen que quiere bailar! ¡Quiere bailar con Panay José Lima! ¡Ya se frega! 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 ¡Saca el fuego! ¡Qué bonito se mira bailar! ¡Y qué muchachos tampoco hay por acá en la Trinidad! ¡Y saca el fuego tu padre! ¡Saca el fuego! ¡No te digas a Copa Toñito! ¡No te digas a Copa Toñito! ¡Vamos guapateando! ¡Qué bonito lo bailan! ¡Para que nos sigan por ahí los videos! ¡Por allá en nuestra cámara escondida! ¡Para que nos sigan las páginas oficiales de Ramón Manuel y los Pumas del Norte! ¡Y así suenan los saxofones de Ramón Manuel Viejo! ¡Vamos guapateando! 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 A preguntarle a la sol, si ha visto mi amor pasar A ver si tengo pena, voy a la silla del mar A preguntarle a la sol, si ha visto mi amor pasar Y más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor A que poco prima, a que poco, pero del piso prima De ese mar Y las flores de guitarra, con el soce de color Y las flores de guitarra, lloran por el bien que adoran Las flores de guitarra, con el soce de color Y las flores de guitarra, lloran por el bien que adoran Y más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Todas las noches las paso, suspirando por tu amor Que bonito se ve cuando el polvo sube, compadre De la raza que sabe bailar, no hay gente Más vota para la danza que la de San Luis Potos y Comares Y vamos con algo que a ustedes seguro van a zapatear Aquí vinimos a empolvarnos, vinimos a divertirnos Y ya está, venimos arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡Gol! 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 Ya se cansaron Ya se cansaron Estamos prendidos Todavía hay gente bailando Comparen Todo och AS Stoy, stoy, stoy Lose Lose ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias La música de Ramón Valero Y por supuesto Los Bumas del Norte Hola amigos, amigos, padrón Padre Hola amigos, muchas gracias Allí nos vamos Esta fue la música de Ramón Valero Los Bumas del Norte Se caen en buenas manos Y en el concepto de tremendo Si no te encuentres A un borracho A ver, bueno, vamos a dejar Por ahí estamos viniendo Desde ese ratito Para mi compa de Palo Alto Para mi compa Nacho El tema de San Manuel Becerro Vamos a echarle un pedacito Para que no se vayan Vamos a echarle un pedacito También ya estamos en la recta final Vamos a echarle un momentito Para que lo disfruten Para que lo bailen Vamos a darle Este termita Este corrido De las grabaciones Un conjunto tremendo Se llama Se va mal de cerro Vamos a echarse La pared en el hice Más o menos ¡Adiós! Y vamos a echarle un pedacito Y vamos a echarle un pedacito su cuento a los dos pañaban su perro. Continaba la botella y la esponera, el Dios del Cielo le informaron que su casa hacia el gallivar ya un mentirro. Y nomás pensaba y pensaba no se explicaba el asunto. Contra la cosilla de la entrada regresaba el asunto como es que aquí está el viernes rojo. Si no había ningún dibujo. Apurando su caballo con las escuelas de hierro. Y iba llegando a los corrales que estaba bajando el cerro. No pudo irle a la banda más. No hay que ser la muestra. Se ruedan las alianzas para ya que hayas un corazón. Y como está aquí. Vamos, muchachos. Avanzamos, avanzamos con los más teminos, valiente. Seminas para que le siga bailando. Estaban pidiendo el tema del Rey de Mil Corona, muchachos. Si lo traemos, lo vamos a recómodo. Compa Miguel que tenemos por ahí. Compa Cris que tenemos por ahí, valiente. Compañito, a los temas que están convirtiendo, primos, te lo vamos a enviar. A todas las racitas que se van a acompañar. Estos son los del conjunto, excelentes compañitos. Vamos a darle con para que se avise más o menos. Así se yo. Arriba, al vente. Arriba, al vente. Arriba, al vente. Arriba, al vente. Yo, mi vida no puedo ser. No puedo ser. Y sea Brasil el Rey. El Rey de Mil Corona. Me da costumbre a tomar un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, yo supe ayer Y sé también que con a mí lo tienes Mi pelotita con tus boquitas y su cariño Mi amor prefiero Porque yo no sé perder al resolver que siempre he sido un rey El rey de mil cosas Ya que el cabrón que me quiere entrar tiene que pasar sobre mi pistola ¡Hora, por fin! Y sé que tienes un querer, yo supe ayer Y sé también que con a mí lo tienes Mi pelotita con tus boquitas y su cariño Mi amor me ríe Porque ya no sé perder al resolver que siempre he sido un rey de mil cosas Y me da costumbre a tomar un trago a la botella que otro le toma Vamos a pasar los bienes, vamos a pasar los bienes Vamos a pasar los bienes Vamos a pasar los bienes A ver, bueno, ya vamos a pasar los terminos Para el mundo para el camino padrón, como no Para el mundo de la luna verde Enviamos el saludo a la luna que nos está acompañando Por ahí tienen guapaquitos, como no Porque nos vamos a disfrutar a bailar en esta noche Que ya también casi nos estamos retirando Esta noche vengo a verte Yo me estreno que hay rayos Vamos a ver cómo suena Vamos a pasar los bienes 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 Esta noche vengo a verte Que me entreguen y me entreguen y me caigan rayos Y me voy a verte en noche y cuando ya cante los rayos Y si sospecha tu acto que conmigo estás caldado Y dile que soy compañero que te andaba salobrando Nada me importa que la frío que yo voy a destruir Si estás conmigo ni la muerte no se trata No aquí te quedas, no hay que hacer esta noche Te doy mi rezo que se lo venga el caos Y ya no puedes matar la límica de esa noche ¡Chúrbame! Si la vida no se pierde Muy pronto nos casaremos Pero no te olvides prieta que esta noche Si nos vemos ¡Presenta, no hay que hacer esto! Sin sospecha tu acto que conmigo estás caldado Dile que soy tu maría en mi carcajada, salvo Nada me importa que haga príncipe y levantarme Si estás conmigo ni la muerte no se muere ¿Por qué me esperas, me esperas esta noche? Me das mil besos y hombre se vuelve a morar Vamos a echar guapando, vuelve a ver lo que la raza quiere bailar ¡Vamos, no, vamos! ¡Rimo, salvo! ¡Rimo! ¡Rimo, salvo! ¡Rimo, salvo! ¡Rimo, salvo! ¡Rimo, salvo! Vamos a bailar, a bailar, a bailar, a disfrutar Vamos a ver qué sale por ahí muchachos Porque estamos en la regla final Nosotros ya nos estamos retirando Nos estamos despidiendo Vamos a cerrar con estos guapaguitos Porque ahí tenemos que bailar y que lo disfruten Esta es la batía bonito muchachos Vamos a ver qué sale por ahí muchachos Está más o menos como Jesús Demostra Vamos a cerrar con estos guapaguitos 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 ¡El hombre, mire! ¡El hombre! ¡Ay! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El favorito! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el 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 arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el 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 arco! ¡El arco, el arco, el arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡El arco, el arco!